Mi nombre es Catalina Sarabé Guerrero, soy beneficiaria del programa Hogares Conectados. El programa de Hogares Conectados es muy bueno y para mí más, porque yo soy una madre soltera y para que mis hijas hicieran la tarea tenía que hacer el sacrificio de comprar semanal 10 mil, 20 mil pesos de guía y no les alcanzaba para hacer las tareas. Es un alivio ya que la plata que se gastaba en las recargas y datos se puede utilizar para otra cosa que ya en la casa se necesite. A mí me ha beneficiado mucho, yo tengo negocio y ahí me conecto con el comprador que me compra el maíz aquí en Ato Viejo, en la agricultura de aquí del pueblo y con eso sostengo a mis dos hijas. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? Se los dejo de tarea. Hay muchas mamitas, muchos hogares aquí en el municipio de Arroyondo que se están beneficiando con ese internet. Gracias a Hogares Conectados estamos felices, estamos muy bien, porque ahora sí es verdad que los niños pueden desarrollar sus tareas. Gracias a Hogares Conectados estamos felices, estamos muy bien, porque ahora sí es verdad que los niños pueden desarrollar sus tareas. Gracias a Hogares Conectados estamos felices, estamos muy bien, porque ahora sí es verdad que los niños pueden desarrollar sus tareas.